Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en AC+. Les quiero agradecer por estos 700.000 suscriptores y decirles que estamos cada vez más cerca del millón de suscriptores. Y hay mucha gente que mira los videos y no está suscrita. Así que si pueden suscribirse me ayudan un montón y es completamente gratuito. Ahora sí, los dejo con el video. Chicos, estamos para ver el último clásico en el Trafford. Yo tengo muchas ganas de verlo, lo vemos juntos, chat. Un equipo con De Gea, Wambisaka, Varane, Luxo, Malasia. Casemiro, Fred, Bruno Fernández, Eriksen, Rashford, Martial. ¡Qué equipo de mierda, boludo! Entró Licho, Martínez, Maguire, McTominay, Anthony y Garnaccio. 17 fue con Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Silva, Mare, Haaland, Fowder, el equipazo. Tango y Guardiola, ingresó Grilich. Es verdad, Julián entró ni un minuto. ¿Jundo ganan a su flujo también? ¿Se puede decir que le ganamos con la camiseta seguida, muchachos? Juego, no está en un buen momento Kevin de Bruyne. Se equivocó Bernardo Cortesía con Rashford. A ver cómo aprovecha Eriksen. Llega Bruno para disparar. ¡Bruno! Ancha, ancha la pelota. A ver, yo estaba acá, muchachos. Acá estaba yo con él. En ese sector. No me veía mucho ese arco, la verdad. Pero bueno, los dos goles fueron en mi arco. Eso fue lo bueno. Rodri rápidamente con Bernardo Silva. Bernardo al medio para Marese. Malasia, Haaland. Se posiciona, remata. No saben lo que me cagué cuando la controlo, bludo. No saben el miedo que da Erri Haaland. Bernardo al medio para Marese. En ese momento se sintió el cagazo descomunal de todo el estadio. Pero vale, pero zarpado. Tipo un cagazo había con Haaland, boludo. No podía patear ese noruego de mierda. Se posiciona, remata. Dejó la piel Fred. Mejor Marese. Público al United. Cuando Haaland la bajó y desenvainó, pero apareció el cuerpo de Fred. Así, le queda a Haaland después del mal despeje de Malasia porque incómoda. El número 12 del United. Están los que le puteé a Martel ese día. Creo que cerró dos goles de cabeza. Qué lindo puteé a Martel en vivo, boludo. Me sacó una carga encima. Lo cagá puteado. Fede Marquez. ¡Ole! De manera increíble. Queda mano a mano. Queda mal parado defensivamente. Y a mí me da la sensación que Ederson se va a salir. Eriksen que organiza todo. Eriksen para Marcos. Ras por la espalda a Rodri. Se va Marcos y puede ser. Y pinta bien, y pinta bien para Marcos. Ahí se lesiona Marcos. Puntual quedarse con la bola. Otra vez organizó Eriksen al borde, al filo. Marcelo a punto. Estuvo el United de ponerse en ventaja. Rodri marcado por Casemiro. Allí está Walker. Y Walker le pega. Le pegó Walker. Habrá saque de meta para el Manchester United. Una de las pocas. Yo diría que la primera. Perdón, no va a ser por Rashford. Se va Foden. Esta fue terrible. Entró Grealis. Y al toque metió un gol. Va Maris. Marcado por Fred. Lista vuelta para Kevin De Bruyne. Se le escapa Casemiro. Kevin al medio. Entró Grealis. Gol. Y es otra cosa más que tengo para decirles. ¿Me creen si les digo que saliente una banda en Inglaterra, boludo? Se canta bastante. Lo juro. ¿Vieron que supuestamente son amargos los europeos? Les juro, boludo, que los hinchas del City estaban como locos. Y la barra ponerle los ultra a United, una banda saliente o mal, te lo juro. Obviamente más que en Argentina no, pero saliente bastante, verdad se lo digo. O sea, para lo que es, para la visión que se tiene a los europeos. Acá estaban los hijos de puta. Los regritaron mal, boludo. El City empezaba a encontrar espacios y movilidad. Estaba empezando a jugar este. Este fue el momento clave, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Y Casemiro jugando contra el City en campo rival. Linda pelota para Marcus y puede ser. Va Marcus. Se la deja a Bruno. Para analizar, claro, Bruno le dice. Todo dicen robo, todo dicen offside. A ver, vamos a ser sinceros. Para mí, esto es claramente posición adelantada. Ahora, ¿con qué criterio no cobró este gol para ustedes? Porque, a ver, vamos a explicar lo que pasó para los que no se acuerdan. Cuando el partido pase, Bruno Fernández está completamente habilitado. Estamos de acuerdo. Este es el que hace el gol. Y Rashford está completamente en offside. Hasta ahí todo bien. Rashford no toca la pelota, eso es cierto. Pero participa de la jugada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un jugador participa de una jugada sin tocar la pelota, es interpretación del árbitro. Y según la interpretación del árbitro, o del VAR, Rashford no participa de la jugada. Boludo, literalmente, la corre, se posiciona. O sea, jate de joder. ¿Cómo no va a participar? Estamos todos locos. Hay que ver. No, no, para mí... No es offside. Me dice, está bien cobrado. Para mí no está bien cobrado. ¿Qué hace? A mí me da la sensación. No es lo que me parece a mí, ¿eh? Lo cobraron. Ahí, la cancha, boludo. No saben lo que explotó. Gol explotó la cancha. Y a los dos minutos, pasa esto, boludo. Qué locura, perdió. Se viene Garnaccio. Ay, no. Gol de Marcos. ¡Gol! Ay, Dios. Por mucha diferencia, el gol que más verté en mi vida a un equipo europeo. No saben lo que grité este gol, boludo. O sea, lo grité de una manera este gol, amigo. No te lo puedo explicar cómo lo grité. Del City, para mí está habilitado. Viene saliendo, viene saliendo Garnaccio, pero me parece que está habilitado. Balmoano a mano. El centro pega a Nakanji. Vamos a ver la posición por detrás de la línea de la pelota. No hay ninguna duda. En la soledad. Se va Nakanji con la pelota. La vista de Nakanji atrás. Akeke había cruzado sobre la derecha. Claro, se había descompuesto la defensa de Del City porque no estaba Walker. En el lugar del lateral, acá. Yo les digo que fue de las mayores alegrías que tuve momentáneamente en mi vida. ¿Estoy exagerando? A ver, me considero hincha fanático con United. No, ni un pedo. Yo estoy hincha de boca nomás. Pero hablando en serio, chicos. Yo estaba de vacaciones con mi vieja. ¿Sabes lo que me costó conseguir esa entrada? Mal, eh. Voy a contar la anécdota, muchachos. Básicamente, había tres inglesas que no me pararon de mirar. Me dijeron, entradas Manchester City, Manchester United, fachero. Me dijeron. Y yo decía, no, no. No, 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 no. Si no me dan a creer, no cuento un carajo. No, porque yo no conto una anécdota, boludo. Si me lo no voy a tomar para la joda, yo no cuento nada, chicos. De verdad se los digo. Ya empieza a mentir. Bueno, voy a contar en serio, chicos. Voy a contar en serio, voy a contar en serio. Básicamente, pero puedo contarlo sin que me digan agrandado de poni. Porque cada vez que digo yo a Europa, me dicen agrandado, poni, chorete, porro. Yo no puedo contar nada, boludo. Porque la anécdota es en Europa, justamente. Con tal agrandado de mierda. Ven cómo son, boludo. Básicamente, yo a ese partido fui de casualidad. ¿Por qué de casualidad? Voy a explicar cómo surgió mi vieja a Europa. Un día, suponete que fue en agosto del 2022, yo corté stream a las 6 de la mañana. En esa época vivía en mi casa, en donde viví toda mi vida. Corté stream y yo cada vez que cortaba stream iba a desayunar con mi vieja. Porque mi vieja, ella iba a trabajar y yo me iba a dormir. Consiguíamos en su desayuno y en mi cena, poni, porque yo comía después del stream. Entonces, ella desayunando, yo cenando, hablando, como todos los días. Yo generalmente le hacía el desayuno a mi vieja, así que cortaba stream antes, le hacía el desayuno y ella se despertaba. Charlando. Estaban pasando en la televisión, noticiero, cosas de Europa, no sé qué carajo estaban pasando. Mi vieja tiró un comentario como, ay, mirá lo que es eso, por Dios, qué lindo que es Europa. Así me lo dijo, ¿viste? Yo le dije, che, ma, ¿vos querés ir a Europa? Porque yo la verdad que ya me estaba yendo bien, tenía, vamos a hacer los ahorros. No tenía la más puta idea de cuánto salió un pasaje, una historia de Europa. O sea, en mi vida había dejado un avión yo, o sea, nunca había salido del país ni siquiera. ¿Vos querés ir a Europa? Sí, me dijo. ¿Y qué país te gustaría visitar? Este, 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 este. Le dije, bueno, o sea, si armate un viaje, fíjate cuánto sale y digo, si me alcanza, si me alcanza, vamos. Mi vieja, no, estás loco, comprarte algo para vos, vieron cómo son las madres, ¿no? No, estás loco, comprarte algo para vos, no, mamá, hacé tu viaje a Europa. Lo hizo, chequeamos cuándo salieron los pasajes, cuánto salía esto y lo otro. Seguía ganando yo, porque me estaba yendo bien. Y con lo que tenía ahorrado más, con lo que fui ganando, lo podía pagar. Entonces le dije, mamá, vayamos a Europa, ya fue, de regalo. Para mí era alta experiencia también, imagínense, boludo, nunca salí del país y vuelvo a irte a Europa. Y el viaje era unos días en Francia primero, después una semana en Inglaterra, unos días en Barcelona y por último en Italia. Mi idea era ir a Europa, acompañar a mi vieja y que ella vaya donde quiera. Esa era mi idea del viaje, no quería ir a ningún partido yo. ¿Qué pasa? Llegamos a Europa, yo me re embolaba, les juro. Literalmente jugaba con mis hermanos al truco, por Dios, llamaba. Llamaba a mis amigos, me re embolé. A los dos, tres días en Francia, quedaba a la Torre Eiffel, ya me re embolé. Y mi vieja me dice, David, yo sé que es un regalo para mí esto, pero vos también tenés que divertirte. No puede ser que no quieras hacer esto, no quieras hacer lo otro. Por ejemplo, mi vieja quería ir a ver algo de Harry Potter, a mí no me interesa eso, no consumo eso. Voy y te acompaño, pero me pego un embole yo, estoy en celo mirando partidas. Y me dice, escuchame, ¿por qué no vamos a estadios? ¿Estás segura, ma? Sí. Bueno, quiero ir al del PSG, dejame a mí, boludo. Y mi vieja parecía que en Europa vivía hace 50 años. Sabía ir a todos los estadios, una cosa de locos. Veía el Google Map, veía, bueno, hay que tomarse este tren, este tren, este tren. Pará, mamá, le decía. Hicimos la cancha del PSG de visita, no ver un partido. Me re gustó. La cancha, esto, lo otro. Me fui enojado. ¿Por qué me fui enojado? Escuchen esto, eh. No había nada de Cavani ni de Bianchi. Era todo de Vrijamovich, de Mbappé. No había nada de Neymar, no había nada de Messi. No había nada de los sudamericanos. Francia, tuve la suerte de ir al estadio del PSG. Llegamos a Inglaterra, mi vieja me dice. David, yo sé que es un regalo para mí, pero creo que lo disfruté. Decidme qué estadio querés visitar, lo organizamos y vamos juntos. Porque ya en Inglaterra no puedo hacer dos pasos solo, no entiendo nada. ¿Serio, ma? Sí, dale, dale. Bueno, está bien. Un buen estadio del Arsenal, del Fulham, del Chelsea, del Tottenham, Wembley, el del United. Les cagué las vacaciones, básicamente. Era, todos los días es un estadio distinto. A todos los estadios, había, sí, por haber, de Londres. Yo aproveché. Ella me dijo, yo te acompaño, listo, va, toma. Toma, cancha del Tottenham, toma, cancha del Arsenal. Cultura general, esa es mi cultura. Mi cultura es el fútbol, vieja, le dije. ¿Qué pasa? Estando en Inglaterra, ¿saben cuál era mi arreglo con mi vieja? Yo a Messi, Bancan. A la mañana hacíamos lo que ella quería y a la tarde íbamos a ver un estadio. Por ejemplo, un lunes a la mañana íbamos a, no sé, una catedral de Londres. A la tarde, estadio el Arsenal. Martes a la mañana íbamos a ver lo que ella quería. A la tarde, están Fulham, y así todos los días. ¿Qué pasa? Estando caminando por Londres, me encontré con un chabón vendida entradas para un Fulham Chelsea. Le dije, ma, por favor, quiero ir, es el debut de Joao Félix, es re importante. Le vendí el partido, que pasé a la final de la Champions League. Y me dice, bueno, compralas, compralas. Las compré. Compré dos entradas a Fulham Chelsea ahí en la calle. Fuimos en subte a la cancha del Fulham. Caminamos 20 cuadras de noche, cancha del Fulham, heavy. Llegamos al estadio, pasó la entrada, era posta la entrada, y di al topartillo. Ganó el Fulham 2 a 1. ¿Qué pasa? Yo sabía que en esa fecha jugaba United City. Pero entre tener que ir a Manchester, creo, un viajecito. Porque Londres es muy grande. Y entre no conseguir las entradas, sería imposible. Le mando un mensaje a Garnacho. Si pasa, pasa. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Soy argentino, streamer de fútbol. Si me puedo dar una entrada, podría haber partido, me salvo la vida. Bueno, si pasaba, pasaba. ¿Qué sé yo, boludo? No me contestó, lamentablemente. En ese momento, eh. Porque la historia no terminó ahí, ojo. Y arranco a ver entradas, entradas, entradas. Consigo una página que me habían recomendado que vendía entradas para United City. Salían carísimas. No voy a decir el precio. Pero muy caras, eh. Demasiado. Y le dije a mi vieja. Che, más, yo sé que esto es carísimo. Pero te juro que si yo voy a ir a este partido, me llevas a este partido porque yo no sé ni cómo ir a Manchester, ni cómo sacar el tren, ni nada. Ya está. El viaje para mí está terminado. No necesito más nada. Es lo máximo que puedo aspirar. Me dice, David, lo que quieras vos. Y yo digo, ya está. Yo estaba pensando. No soy un montón de hitas. Pero estoy en Inglaterra. ¿Estás por jugar a United City? Si no sé ahora, ¿cuándo va a ser? La vida es una sola. Compré las dos entradas. Ya, bueno. Compré las dos entradas. No me acuerdo dónde estábamos cuando las compré. Pero me acuerdo que estábamos en un lugar re importante. Ya sé dónde estábamos. Estábamos en Francia. Me parece cuando las compré las entradas. ¿O no? Porque las entradas yo las compré como una semana antes el partido. ¿Sabes dónde estábamos? Me parece. Díganme si alguno sabe qué es esto. Palacio de Versalles. Les estaban contando el tratado de Versalles. La primera guerra mundial. Todo el quilombo ese. Toda la gente callada prestando atención. Y yo con el celo comprando entradas, boludo. United City. No me carga esta página de mierda estaba yo, boludo. La puta madre, boludo. No me cargaba, boludo. No me cargaba la página, boludo. La cucha de la lora. Me tuve que alejar en un momento y todo, boludo. Para ver si podía comprar las entradas. Compré las dos entradas. Estábamos en Londres. Y ahí es cuando me cayó la ficha de que iba a ir al Manchester United, que es mi equipo de Europa. Iba a ir a Old Trafford. Y voy a ir contra el City. Algunos me dirán, ¿qué vendo humo que eso es? Pero aposta, boludo. Pónganse a pensar en mi persona. Yo soy un pibe común y corriente que tuve la suerte que la pegó con esto. Y en mi puta vida me iba a imaginar que iba a poder invitar a mi vieja a Europa. Y que iba a ver al United y a Old Trafford. Yo en mi vida vi a Old Trafford-United como algo imposible. Y de golpe fue todo muy rápido. Porque yo hace un año atrás todavía estaba, boludo, pidiendo plata para atrás. ¿Entendés? Y un año después ya estaba en Inglaterra mirando a United. Entonces era como... Estuvo muy rápido, estuvo muy complicado para mí procesarlo. Pero dije, voy a disfrutar de este momento que es algo único. Cuando faltaba un día para el partido. Yo estaba caminando por Londres con mi vieja. Faltaba un día para el partido. Y yo le decía, no puedo querer que hubiera a Old Trafford. No puedo querer que hubiera a United. No puedo querer, no puedo querer, no puedo creer. Estaba en la cabeza, eh. Mi vieja me hablaba de otra cosa. Y yo le decía, ma, no puedo querer que hubiera a ver United City en cancha de United. Y ahí arrancan las historias. Ahí arrancan las historias, muchachos. Estas son las historias que recién destaque para mostrarlas en el stream. Yo puse. Mañana voy a Old Trafford a ver Manchester United City. Esto fue la noche previa en el hotel. No lo podía querer, no saben la felicidad que tenía. Los que sueñan son felices hasta el fin. Vamos a explicar por qué puse un tema de Floricienta. Porque yo, ir a Old Trafford, ir a ver a United, la cancha de United. Lo veía como un sueño que tenía de chico. Me imaginaba a mi yo de 10 años viéndole imposible que era llegar hasta ahí y golpe estar a nada de llegar. Y yo de chico miraba mucho Floricienta. No me burles, pero la verdad, boludo. Yo se puse un tema de Floricienta porque me hubiese acordado cuando era chico y pensaba que era imposible. Era como cumplir un sueño. Y después subí. Etiquete a Rashford. Y le puse un texto re largo, boludo. No sé qué dice ahí, pero bueno. Le puse... En una de esas me lee. In love, Marcus. Como saben, yo a Marcus Rashford lo tengo muy arriba. Mi jugador favorito de fútbol europeo. Qué placer será verte jugar en vivo. Eso le puse... Y sí, es... Bueno, qué placer verte jugar en vivo le puse a Rashford. Eran las 5 de la mañana. Miren cómo estaba vestido. Pantabón de United, campeón de United, remera de United y buzo de United. No podía más, boludo. No podía más. Me estaba muriendo por dentro. No saben la manija que tenía. Me desperté sin alarma todo, boludo. Ahí estaba a una cuadra del... Llegando al estadio, señores y señores, en... Un ratito juega el Manchester United contra el City. Dijiste que era porque no tenía ropa. No, eso es verdad igual, eh. ¿Sabes lo que me pasó, boludo? Yo llego a Inglaterra, perdí la valija. O sea, no la perdí, me la perdieron en realidad. Me la dieron 3 días después en el hotel. Esos 3 días, yo estaba sin ropa. Nosotros fuimos con mi viejo a un local de ropa. Yo fui a una ropa deportiva. Y me gasté la guita que tenía en ropa. Y me compré todo de United. Pantalón, remera, campera, buzo. O sea, toda esta ropa que tenía puesta me la había comprado 2 días antes. No es que la traje de acá. Justo le gué ropa de United y bueno, dije, ya fue. Amigos, miren lo que se da. Ferguson con las premias. Cacé por ahí. Yo no lo podía creer. Estoy al lado de la cancha, boludo. Estoy literalmente al lado de la cancha. Mira la ubicación que tenía. Esa era la ubicación. Era un poquito más atrás. Eso fue para sacarme la foto. Pero mira dónde estaba, boludo. No lo podía creer, boludo. Esto ya fue después del partido. United 2, Chiqui 1. Bueno, pará. Quiero contar cómo fue todo. Entonces, yo tenía las entradas para ir a ese partido. Voy a poner el chat. Ahí está. Pero ahora ponen hola YouTube. Estoy por terminar la anécdota ya, boludo. Ahí, ¿se pueden reír o poner cosas re piolas para que los de YouTube crean que mis estrenos son un cago de risa? Y entonces, muchachos, yo tenía que ir de Londres a Manchester. ¿Cómo hice esa combinación? Fuimos en un tren. Mi vieja me sacó dos pasajes de Londres a Manchester el día que duró tres horas. Fue en el que salimos a las seis de la mañana, llegamos a las nueve por ahí. El partido era a las once, ponele. No me acuerdo ya tanto, pero... O un poquito antes. Llevamos con tiempo. Yo me acuerdo de que estábamos bien con el tiempo. De ahí llegamos... Tampoco se rían tanto, boludo. Voy a poner full campo que está poniendo todo, boludo, eso, boludo. Llegamos a Manchester y ahí teníamos que tomarnos un colectivo, un bondi, para ir cerca del estadio de Manchester. Eso sí que no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y ahí fuimos preguntando, llegamos a la cancha del United. De entrar al Old Trafford fue como un... Mirá donde estoy. Y no lo digo por ser del United, eh. Quizás si hubiese ido, por ejemplo, a un film, hubiese pasado lo mismo. O sea, no fue como un... Mirá donde estoy. Aguante, United. Fue como un... Mirá donde estoy, boludo. La cantidad de partidos de Premier League que le he visto en mi vida por la televisión a miles de kilómetros y ahora estoy acá. Y acá arranca la anécdota del partido, chicos. Escuchen esto, eh. Una hora antes que arranca el partido, estaban los jugadores a calentar. Y yo tenía a Rashford ahí nomás. Miren dónde tenía Rashford, chicos. Yo estaba y estoy enamorado de Rashford. Miren, no lo pararé de perseguir. Miren dónde estaba Rashford. Ahí, ese es Rashford, boludo. O sea, yo no lo podía creer. Bueno, ¿qué pasa? Yo estaba ahí. Ahí los jugadores salieron a calentar. Y en un momento, esto es 100% real, pido que me crean. Garnacho sale a calentar con un cuellito hasta acá. Se le veía la nariz, los ojos y el pelo nomás. Y en un momento Garnacho estaba entrenando, haciendo la entrada en calor. Con Rashford, o sea, bastante cerca mío. Levanta la cabeza, me mira y me saluda. Se lo juro. Me queda mirando, me queda mirando. Me saluda, yo lo saludo y me hace así. Se lo juro por mi madre. Mi vieja al lado. Mi vieja explotó. Tipo Garnacho, después se dio vuelta y mi vieja hizo un espamento. Mi vieja no lo podía creer porque mi vieja quería que juegue Garnacho, Julián, Sandro Martínez. Mi vieja quería que juegue los argentinos, básicamente. No paraba de joder con Julián, 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 Julián. Yo no lo podía creer, pero también le iba a mentir. Me agarró la duda de si me hubiera saludado a mí o no. Porque dije, puede ser que me haces saludado a mí. Yo ya era conocido en esa época. Pero, qué sé yo, fue como un... No sé, yo soy medio boludo. Quizás estaba saludando a su familia que estaba atrás mía. Termina el partido, gana el United, 2 a 1. Garnacho mete la asistencia del partido. A ver, una experiencia hermosa. Nah, no sabe lo que fue. Esto fue después del partido, apenas salí del Old Trafford. No sabe lo que fue. Fiesta total. Descontrol. Lo dio vuelta al Old Trafford. Lo dio vuelta al Old Trafford. Lo dimos vuelta a nosotros, muchachos. Lo dio vuelta a la gente. Lo dio vuelta a Marco. Y que bien que entró Garnacho. Un dato no menor. En el calentamiento, antes de que empiece el partido, yo tenía a los jugadores ahí pegados. Vine en la historia de Rashford, me tenía el nomás. Garnacho fue a hacer el calentamiento, me vio, me reconoció y me saludó. Posta, no es joda. Tipazo, tipazo. Alejandro, soy garnachista hasta lo huevo. Hasta lo huevo. Gané el equipo grande. El único grande de Manchester. Con David, encima, antes iban perdiendo y en las redes te estaban puteando, tratando de mufa. Y después en el 2-1 te decían que eras Cábala y Talismán. Eso fue terrible también. Entiendo que es el chiste, ¿no? En la joda, vas a ver un equipo, pierdes a su mufa de mierda, hay que putearte. Y entiendo que lo dicen jodiendo. A los dos días ya iba a pasar. Pero en el momento a mí me había afectado un poco. Porque, boludo, tenía gente que me seguía, que me bancaba, puteándome por mufa. Y lo dio vuelta al United, gol de Rashford. Termina el partido, puso un tweet, talismán, domaste, sos un genio dao, te amo dao. No, la verdad que fue muy hermoso. Fue muy hermoso todo, todo. La verdad que fue mucha la felicidad que sentí cuando el macho te lo dio vuelta, mucha. Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Ese día llego al hotel, a la tarde noche, me arranca a seguir en Instagram Garnacho. Así como están escuchando. Me arranca a seguir en Instagram Garnacho. Y me mandó un mensaje. ¿Qué me mandó Garna? Me puso, hola amigo, lo siento, no pude leer los mensajes de antes, imposible con tantos mensajes. Pero me alegro de haberte visto y que pudiste conocer Old Transport. Ya viste lo que fue. Es un fenámeno, boludo. Y yo, imagínense, ganó en United 2 a 1. Lo dio vuelta y me escribe Garnacho, me sigue en Instagram. Ya me había saludado antes del partido, pero bueno, que me sigas fue otro... ¿Y qué más, boludo? Y ahí terminó mi anécdota. O sea, pero en el momento que lo empató en United y en el momento que lo dio vuelta en United, fue una de las mayores felicidades que tuve en toda mi vida. En ese momento, en ese lapso de los dos goles, por todo lo que conllevaba ir a un partido como este, porque a mí me gusta el United en Europa, por cómo lo dio vuelta, por cómo estaban variando las redes sociales, por estar con mi vieja al lado, por todo, todo esto, en el momento que Razor mete el 2 a 1, te juro que pocas veces fui tan feliz en mi vida. Te lo juro, boludo. Y aparte, estoy seguro que había personas que querían que el United gane porque estaba yo en la cancha. Mi viejo me contó, por ejemplo, que mi hermano los goles los regretó, bal, zarpal, porque estaba yo y quería que el United gane. Y eso me lo ha subido también. Y listo, muchachos. La idea era ir a Europa a acompañar a mi vieja a cumplir su sueño. ¿Qué terminamos haciendo? Terminó cumpliendo el mío. La verdad es que medio que la terminé cagando a mi vieja, ¿no? Ah, cagando no, igual, porque eso lo diré y por todo lo que le dije, mal. Pero la verdad es que no estaban los planes ir a tantos partidos. Me servió con la pelotita, boludo, ¿qué crees que tenía? La verdad, hablando en serio, que mi vieja en el viaje la pasó muy bien. Fue muy feliz mi vieja. Y eso es lo que más me llena.